Bueno amigos, aquí me trajeron esta, como se puede decir, es como un refrigerador chiquito, hace que nomas mantiene lo helado y tiene para caliente y para helado, o que lo mantenga caliente o helado aquí en la parte de atrás, en la parte de atrás amigos, lleva un switch, este switch es para hot o cold, caliente, helado o caliente bueno, entonces aquí, que es lo que paso, trono este switch, y ahorita no lo hallo como lo podemos eliminar, sabiendo que tiene para opción de frío o helado, o sea, como lo vamos a hacer bueno, primero que es lo que hice, chequeé si la fuente servía bueno, que es lo que hice, conecté a corriente aquí, y chequeé aquí a la salida cable negro y rojo si había voltaje, y si, si tengo voltaje bueno, ya de aquí, el que chequeé que hubiera voltaje, pues ya me fui sobre el switch, ven como se ve como todo dañado el switch va aquí, tiene hacia abajo o hacia arriba ¿si? bueno, miren, aquí en el switch a ver si se logra ver es de seis patitas ven, una aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis patitas normalmente, como los ventiladores de techo, de abanico de techo llevan estos switch para reversa o normal el giro sentido antihorario o sentido horario bueno, viéndola bien como un ventilador de techo aquí, como yo los veo los dos del medio, es donde entra la corriente pone que fase neutro o neutrofase aquí sería positivo, negativo, negativo, positivo ¿si? bueno, cuando nosotros hacemos el switch hacia un lado ¿qué es lo que hace? si lo hicimos hacia un lado de esta punta a esta punta da da continuidad y de esta punta a esta punta da continuidad y estas dos quedan obsoletas bueno, y cuando lo hacemos al revés esta con esta da y esta con esta da o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? primero vamos a soldar un alambrito de aquí a aquí y de aquí a aquí y checar si el refrigerador está refrescando ya que si está calentándose entonces vamos a tener que invertir de aquí hacia acá y de aquí hacia acá como yo veo que aquí está quemado aquí se ve quemado amigos pienso que esta es la parte donde más se utilizó puedo creer que aquí es donde va a lo de lado entonces primero voy a puentear de aquí hacia acá y de aquí hacia acá voy a poner unos alambritos pero como esta línea se reventó va por aquí a este pin voy a poner un puente de aquí a aquí y de aquí a aquí ¿si? en vez de aquí a aquí porque ya está reventada la línea lo voy a hacer de aquí a aquí ojalá y que esté no correcto bueno aquí como logran ver de aquí a aquí ya hice un puente y de aquí a aquí hice un puente acuerden que hice este puente de aquí a aquí porque de aquí se rompió la línea por abajo bueno entonces lo puse seguí la línea llegó aquí y lo puse acá bueno entonces vamos a conectar a corriente bueno ahí tenemos el ventilador se mira todo bien bueno ya hay que procurar que no pegue nada a los lados entonces lo vamos a conectar bueno aquí el ventilador como ven ya prendió sería cuestión de esperar tantito a ver si la fuente de aquí adentro va helar o va a calentar ¿si? vamos a esperar un tiempo de hecho aquí está el peltier miren si yo toco esto y está caliente entonces atrás bueno estaría funcionando bien porque el peltier atrás calienta y la otra parte enfría entonces pues para mí pues ya quedó porque si está caliente esta pieza y este abanico lo tiene que estar enfriando o sea que pues ya debe de haber quedado bueno lo voy a desconectar nomás para exerciorar aquí adentro nomás a ver cómo se siente como es es peltier tardando en enfriar pero si se siente ya si como fresquecito entonces pues yo lo voy a dejar así enfriando ya si no llega a quedar voy a seguir con el video si no esto sería todo amigos simplemente que es lo que hice vamos a ver si pues simplemente hice esto amigos miren hay cuenta este es el switch que se daño si por aquí por un lado le llega positivo y por acá por aquí le llega negativo si bueno entonces cuando hacemos la palanca para un lado hacia acá pues ya sale por aquí positivo y por acá sale negativo si igual si lo hacemos para el otro lado por acá sale positivo y para acá negativo bueno simplemente soldé un cable de aquí a aquí y de aquí a acá si si en el tuyo el peltier por la parte de atrás el disipador está frío entonces tienes que hacer lo contrario soldar de aquí a aquí y de aquí a acá ¿sale? saludos 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 Gracias.